Buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el interior del Hotel El Dorado, el cual se encuentra ubicado en el distrito de La Perla. Hemos llegado a este punto porque el día de hoy están realizando un operativo para verificar si es que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Este operativo está siendo realizado por la municipalidad de La Perla en conjunto con el Ministerio Público, con Zonafil y con efectivos policiales. Vamos a entrar a una habitación para que ustedes puedan observar lo que ya, esta habitación ya ha sido revisada, obviamente ustedes pueden observar que cuentan con todos los protocolos. En breves momentos vamos a conversar con un encargado de la municipalidad para que nos pueda brindar más detalles de por qué están realizando este operativo, ya días anteriores también lo han venido realizando, ya han clausurado el Hotel Amaya ubicado a unas cuadras. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, si queríamos que nos comente por ¿con qué finalidad están realizando este operativo? Bueno, plan del de nuestro programa de control y y y prevención en cuestión de de lo que es la la normativa del partido del COVID. La municipalidad preocupada un poco en el tema de las reactivaciones económicas en el distrito, ha planteado un programa, el mes pasado estuvimos con restaurantes, farmacias que se están haciendo, ahora nos ha tocado el tema de hoteles, ya que se ha reactivado el digamos el servicio y esto tenemos que velar un poco por el por la calidad de este servicio, ¿no? Hacia toda nuestra población. Claro, por el bienestar de todos, de toda la población. ¿Ya han clausurado hoteles el día de hoy? El día de hoy, el fin no es la clausura, el fin es el control. Claro, claro. ¿Hay hoteles que no hayan cumplido con los protocolos de bioseguridad? El día de hoy hemos empezado con este, esto, pero venimos desarrollando ya las actividades de de fiscalización, digamos, de esto desde el miércoles pasado. Clausuramos uno por el mal estado de su de sus alimentos y productos que ofrecían en la parte de la cafetería. Después los posteriores controles sanciones también tienen revisar si hay algún tema de restos de cabello, esto, algunos elementos, esto, que puedan generar algún daño al, 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 al usuario. Y, bueno, así, el control va, 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 va siendo progresivo en las zonas donde hay mayor cantidad de, digamos, de hoteles, ¿no? Para que podamos brindar la calidad del servicio y la tranquilidad al, al poblador. ¿Qué es lo que sucede con los hoteles si no cumplen con los protocolos de bioseguridad? ¿Tienen que pagar una multa? Esto, estamos regidos por la ordenanza cero cero seis del dos mil veinte, donde se han planteado muchos, esto, códigos de sanción a partir de incumplimientos por los protocolos de bioseguridad. Eso lo estamos fiscalizando, no lo estamos, esto, no estamos siendo muy estrictos a la norma porque es un tema de control. Si hoy día revisamos, este, incumple, se le notifica con un acta preventiva y posterior a eso se le, se le hace un control seguido, ¿no? Para que puedan esto corregir la falta o o en caso se reitere el el error si procedemos a un cierre, una clausura esto momentánea, digamos, no hasta que se levante la acción. ¿El acto de cuántos días le dan para que pueda eh reparar eh todas las cosas que no cumple? La subcreencia de fiscalización y control esto maneja el acta preventiva por cinco días. Si en cinco días no levantan pasa a una notificación de sanción que es un procedimiento que ya implica una multa de por medio y una acción preventiva. Una acción complementaria disculpa. Ok, ¿qué próximos proyectos se vienen de parte de la municipalidad? Eh más fiscalizaciones, ya bueno, como nos comentaste, hicieron en restaurantes, en farmacias, ahora hoteles, próximamente, ¿qué se viene? Próximamente es el control continuo de estos rubros ya, el ingeniero a cargo es el ingeniero Zorrilla de la gerencia de salud, él seguramente en un momento les van a estar explicando cuál es el procedimiento para informar, más que todo. Las inspecciones son inductivas al personal mismo de la municipalidad y el personal mismo genera sus talleres en la semana para que el ingeniero o la área de salud explique a los propietarios o gerentes de los diferentes negocios para que puedan desarrollar bien sus actividades, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, vamos a seguir recorriendo, justamente acá se encuentra el ingeniero Zorrilla, quien nos va a explicar más acerca del procedimiento. Buenos días, ingeniero Zorrilla, ¿nos puede explicar cuál es el procedimiento que siguen para realizar esta fiscalización en los hoteles? Este, buenos días, lo que hacemos es ahorita fiscalizar y también orientar, porque la idea también es saber que se están reactivando los hoteles, la norma es la dos nueve cinco dos mil veinte, y que bajo esa norma tenemos que aplicar la parte higiénica, la parte limpieza, la parte de evitar el contagio. Si gusta los invito a un ambiente para que podamos ver de forma real, ¿cómo es la inspección? Bien, es cierto, este ambiente, este ambiente ya ha estado para que lo puedan utilizar, este, hemos sido minuciosos, por mi parte hemos encontrado, miren, todavía rastros de falta de higiene, de limpieza, se puede decir, también está manchado el sillón, ¿correcto? También, por acá tenemos también otra evidencia, claro, y lo que yo también me percato es que a veces aquí el colchó tiene este cabellos o vellos, lamentablemente se encuentra esa evidencia y está en falta de higiene. Por otra parte, también las sábanas, también, este, encontramos algunos rastros que son mínimos realmente, que no, que no lleva a una preocupación total, pero, y es higiene, entonces, lo que queremos es tratar eso, evitar contagios, infecciones, y sobre todo, pues, en este caso, el virus, que, que uno va a un hotel con la idea de, de tener un tiempo, pero después no se dice con la, con el virus, ¿no? En la parte de aquí, del baño, hemos visto que tenemos, este, también un baño bastante limpio, aséptico, pero que, que falta, los protocolos de lavado de manos, aquí, tiene que ver en todo hotel, por la norma 295, ver, lavado de manos, para que el que esté a punto de hacer la actividad, se vaya guiando, si es que no se acostumbra a hacerlo, entonces, es, es una práctica que hay que usar la costumbre, parte de nosotros, de los que usan, es, en este caso, los hoteles, o en otras entidades, también. ¿También deben de proporcionar el jabón líquido, en este caso? No, no solamente, el jabón, estamos manejándole de acuerdo a la norma, que sean individuales, es decir, una, un jabón, porque vienen aquí dos personas que se conoce, entonces, técnicamente, el jabón, este, líquido, es cuando, son personas laborales, o cuando lo usan diferentes tipos de personas, básicamente. Listo, chicos. ¿Cuáles son los protocolos que ha implementado el hotel? Este. O bueno, que deberían implementar todos los hoteles. Lo han hecho, de acuerdo al protocolo, una, la distribución, el distanciamiento que está habiendo entre cliente y cliente, la desinfección, la toma de temperaturas al inicio, el ingreso del hotel, este, están también en cada pasillo, han instalado, este, alcohol en gel, que eso ayuda mucho también para que cuando puedan tocar las perillas, las puertas, el, en este caso, el, el, usar el ascensor, también pueda, de una forma, evitar un contagio. Si el hotel está, se está regulando como corresponde. Solamente les damos unos detalles que tienen que mejorar. Así es. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Bien, esto es lo que se viene viviendo en estos momentos. Un operativo que están realizando en los hoteles en el distrito de La Perla en estos momentos. Se encuentra en el hotel El Dorado. Bien, invitamos a todos los seguidores a compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Informo para ustedes, Carolina Salcedo, para Prensa Chalaca TV.